La paz se construye de diversas formas desde el territorio, así lo han entendido diferentes comunidades que desde el cuidado del medio ambiente, los emprendimientos o las iniciativas ciudadanas vienen trabajando por consolidarla. Creemos que Colombia está llena de personas maravillosas que están liderando procesos con muchísimas dificultades, haciendo maniobras para sacar adelante estos liderazgos, pero son gente que nos inspira y tenemos que oírlos y tenemos que de su voz saber cómo han sacado adelante todos estos proyectos. Con una metodología de investigación donde se prioriza la participación de los actores principales de estas iniciativas, académicos y expertos, la Fundación Compaz ha desarrollado una búsqueda de aprendizajes de paz desde los territorios. Sentimos que el sector privado tiene un compromiso grande con la construcción de paz del país y nosotros como INPUS queremos ser un referente y encontrar también otras empresas que puedan ser aliadas para trabajar en pro de este propósito. El trabajo articulado, crecer a la medida de las posibilidades y valorar el saber popular son algunas de las lecciones que se han recogido y que servirán como guía para quienes en Colombia o en otras partes del mundo deseen construir paz. Hemos logrado procesos de formación con los reincorporados, hemos logrado exportación, hemos logrado ganar premios y reconocimientos por la calidad del café que sale de la mesa. Estas y otras lecciones así como más información sobre las iniciativas que participaron en esta investigación estarán disponibles desde febrero en la página www.fundacioncompaz.org